Jamás les he pegado yo a ustedes, les he pegado, nunca les he pegado, si yo veo que tú le vuelves a pegar a tu hermano, o si veo que tú le pegas a él, yo voy a agarrar y les voy a pegar a ustedes. A mí una vez me soltó una cachetada. Es tan feo ver que la misma familia, los mismos hermanos, los hermanos siempre estén criticando la vida del otro y se esté metiendo. Y mi padre, y muchas veces lo hablamos, mi padre y yo esto, mi padre de todos sus hermanos. El video que van a ver a continuación es porque yo nunca, pero nunca, le he pegado a mis hijos. Mi madre a nosotros nunca nos pegó, más que a mí una vez, me soltó una cachetada, pero porque le falté el respeto, el respeto, no me acuerdo, estaba muy chico y desde ahí ya. Pero a lo mejor fue lo que nos hizo falta, ¿no? Que realmente nos pegara para que no fuera tan descarrilado y tan cabrón como fui, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Es tan feo ver que la misma familia, los mismos hermanos peleen. Los hermanos siempre estén criticando la vida del otro y se esté metiendo y como si fuera una competencia y ver todo lo malo que hacen para, mira, ve lo que está haciendo y ve esto y ve esto y ve esto. Yo nunca he sido así. Y mi padre, y muchas veces lo hablamos, mi padre y yo esto, mi padre de todos sus hermanos, jamás fue así. Una vez a mi padre le dolió tanto en el alma, que son de las pocas veces que yo lo vi que se le salieran las lágrimas, llorando. De sentimiento, de sentimiento, de dolor. ¿Por qué? Porque mi padre fue una persona que hasta el último momento de sus cinco sentidos, hasta el último momento, que él tuvo razón, siempre ayudaba a la gente, sin esperar nada a cambio, siempre, siempre. Fue una persona así y a todos sus hermanos los ayudó. Siempre. A todos sus hermanos los apoyó al principio porque mi padre fue el visionario, mi padre fue el... Mi tío Pancho fue el fundador, fue el que puso el primer pollo loco, pero mi padre fue el desarrollador, el visionario, el que pensaba en grande y una inteligencia muy cabrona para hacer negocios y todo eso. Y cuando sus hermanos, uno era maestro, otro era ingeniero, no sé qué, a todos los apoyó, a todos los jaló, a todos los hizo parte de la cadena de pollo loco del negocio que fundó Miquel Pancho, mi padre, pero mi padre fue el presidente, el primer presidente de la compañía. Mi padre fue el primer logotipo de Pollo Loco, fue quien, mi padre fue quien lo diseñó, quien lo hizo y todo eso. Y es tan feo, recuerdo mucho mi tío Jorge, porque mi tío Jorge era el hermano más chico de mi padre. Él siempre, siempre me hablaba muy bien de mi padre, siempre estuvo muy agradecido con él. Él siempre me dijo, y una vez su hijo, mi primo Jorge Carlos, también me lo dijo en un bar, ¿cómo se llamaba el pinche bar? Ahí en barrio antiguo, una borrachera que agarramos bien cabrona. Esa vez me acuerdo que mi primo también me lo dijo, ¿sabes qué? Mi papá, ¿por qué? Porque mi tío Jorge siempre, a toda su familia siempre le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a tu tío Jaime. Y cuando me lo dijo mi primo, mi tío Jorge también ya me lo decía a mí, ¿por qué? Porque yo, con mi tío Jorge, pues era con el que más confianza tenía, era con el que a mí me apoyaba en muchísimas cosas, muchos consejos. El primer libro que yo leí, él me lo regaló. Pero es tan feo cuando tus propios hermanos ven los errores que uno tiene, pero jamás hablan de las cosas buenas que uno hace y todo eso. Y mi padre siempre lo hizo sin esperar nada a cambio, jamás esperar nada a cambio, siempre de corazón una persona que los éxitos, los logros de sus hermanos, mi padre los festejaba como si fueran de él también. Y eso es muy bonito, y yo soy así, desgraciadamente, no todos crecen así, no todos tienen ese mismo pensamiento, no todos tienen ese mismo valores, principios, no sé, no sé, no sé. No sé por qué mi padre era así, y en un momento, pues sus hermanos no fueron así, no se acordaban, después sí, ¿no? Pero en los momentos que mi padre realmente lo necesitaba, queriéndole poner condiciones cuando mi padre jamás les puso condiciones a ninguno de ellos. Entonces eso era lo que mi padre le dolía tanto, y me tocó verlo yo llorar, resentimiento y todo eso, ¿no? Yo soy igual. Y me en puta, me caga que entre las familias, y algo en general, ¿no? Porque no nada más es en una familia, son bastantes familias porque me ha tocado muchísimo. Entre amigos y eso, que hablan mal de sus hermanos, y que esto, y que la verga, es lo peor que pueden hacer, pues si un hermano anda mal, pues el hermano en vez de tirarle cagada, pues tratar de apoyarlo, para que no hablen mal. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que hablen mal de mis hermanos, pero a mí les encanta hablar mal de mí, es tan feo que critiquen la vida, que estén en una competencia, mira porque compro ese carro, y mira esto, y mira esto, y eso, eso es tan feo, es tan feo que nada más estén criticando cuando no se dan cuenta de su propia vida. En vez de criticar la vida de los demás, resuelvan la vida de ustedes. En vez de buscar los errores de los demás, traten de los errores de ustedes corregirlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo no quiero que mis hijos crezcan así. Yo no quiero que mis hijos crezcan así. ¿Por qué? Porque es tan feo de que estén en una competencia a ver quién tiene más, a ver quién. Es más chingón, a ver quién es más todo esto, no. Mi padre me enseñó, todos somos iguales, todos venimos de donde mismo. Nadie es más que nadie, nadie tiene por qué sentirse más que nadie. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que yo a mis hijos, la gente dice, ay que no mames, que tus hijos van a ser unos burros. ¿Cuáles burros? Les puedo asegurar que esos cabrones que dicen que mis hijos, unos burros igual que yo, les puedo asegurar que son 10 veces más inteligentes que los cabrones que los critican. ¿Y por qué los critican? Criticar a mis hijos, fíjense. Decir cosas de mis hijos, estarán bien esa gente de la cabeza. Entonces, a lo que voy yo, señores, es que en el video que van a ver, mi hijo, Camilo, veo que de repente le pega a su hermano, Santiago, con el puño, aquí. Ay, me dio tanto coraje, y los jalo, y les digo, les tengo una regañada, y les dije que sea la última vez que yo vea que tú le pegues a tu hermano o que tú le pegues a ti. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos crezcan apoyándose. Si uno comete un error, si uno está mal en algo, que esa persona realmente lo que haga, que esa persona realmente lo que haga, es que apoye a su hermano. Que salgan juntos adelante, que uno, si uno hace más que el otro, que no se sienta superior al otro. Que traten de crecer juntos, que traten de, 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 los dos ser chingones, de apoyarse. De, 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 que no se permitan entre los dos, que ningún hijo de su puta madre los humille, que ningún pendejo los haga menos. Entonces, señores. A lo que voy yo es. Al ver yo eso, yo les digo a mis hijos, ustedes van a ver el video, y quiero que sean unidos, todos mis hijos, todos. Los de una mamá, los de otra, que se apoyen, que crezcan juntos, que... Jamás se critiquen entre ellos mismos, que jamás se dañen entre ellos mismos, que jamás se dejen de apoyar entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque mi padre fue así. Creo que yo soy así. Y a mí me ha dado mucho coraje, que... Al final de cuentas... Porque... No voy a hablar de más, ¿no? No voy a hablar de más. Pero... Gracias a Dios, yo... Si caigo, me levanto, y me levanto con más fuerza. Y siempre lo voy a hacer. No me gusta... Ver a las familias... Peleándose... Por algo... Tantas cosas que traigo adentro, que no las quiero sacar, no las quiero nada de eso. Por lo mismo, porque a mí no me gusta... Yo siempre celebro y... Y todos los... Cualquier... Logro de cualquier hermano... Siempre los celebro como si fuera mío. Me da gusto. Y hay gente que no le da gusto eso. Al contrario. No me haces tan... Ay, ¿de dónde? ¿Y qué? ¿Y esto? Y la verga. Yo no quiero que mis hijos crezcan así. ¿Por qué? Porque duele. Yo vi a mi padre... Llorar. Yo he llorado. Duele... Mucho todo eso. Entonces... Al ver a que mi hijo... Le pega al otro... Claro que me encabroné y... Y como les dije... Y son muy inteligentes y hablándoles... Ustedes se van a dar cuenta como mi hijo... Los dos... De repente empiezan a llorar y me abrazan. Porque saben que... Que todos los días les enseño a que... Se apoyen... A que... Se protejan... A que... Sean chingones y todo eso. Entonces... Gente... En vez de criticar... La vida... De un hermano, de un familiar, de un amigo o algo... De estar viendo los errores... De estar criticando... A espaldas... Porque nunca lo hacen de frente. Siempre a espaldas. En vez de estar criticando así... Primero... Traten... De ver su vida. De ver su... El horizonte de ustedes... De ver... De arreglar sus problemas... Y todo eso. De ver su vida. Un parca, y vean tú también, jamás les he pegado yo a ustedes, les he pegado, nunca les he pegado, si yo veo que tú le vuelves a pegar a tu hermano, o si veo que tú le pegas a él, yo voy a agarrar y les voy a pegar a ustedes, ok, porque no deben de ser eso, y no llores, ok, pidele perdón a tu hermano, ustedes no se deben de pelear, ni se deben de pegar, ok, ¿qué no dijiste que ibas a cuidar a tu hermano? ¿y por qué le pegas así? ¿eh? ¿por qué le pegaste así? A ver, ven, ¿por qué lloras? A ver, ¿por qué le pegaste así? ¿qué te hizo? ¿no te hizo nada? ¿quién se golpeó aquí? ¿tú? ¿quién se golpeó ahí? ¿por qué? ¿por qué? O sea, ¿tú lo aventó o qué? ¿tú lo aventaste? Que te digan, yo no sé que la verdad, yo nomás mire, yo choco aquí, no supe si él lo aventó, pero no se que se golpeó y fue cuando Paz le pegó, pero yo sí me quedé ahí, choco aquí, y le pegó, digo, a los dos regañas porque ya no supe cómo A los dos los estoy regañando y volteen, ustedes se deben de proteger y cuidar entre ustedes dos, ¿ok? fíjense, perdón, ya me hice un beso ¿ok? a la otra que yo vea que uno de ustedes le pega al otro, o al otro yo les voy a pegar, ¿ok? nunca les he pegado, y no me gusta regañarlos y no me gusta pegarles, jamás les he pegado pero no quiero pegarles porque anden haciendo eso, ¿ok? yo creo que ustedes están grandes y son muy inteligentes para entender ¿verdad? un abrazo y un beso y pídense perdón, los dos tú pides perdón a tu hermano y tú también, abrazo pues un beso un beso